Hola Carlitos, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Salí de mi hijo, yo hice radio en la tarde, no miré Argentina tampoco, ¿miraste algo a Argentina? Sí, miramos con Argentina, con mis sobrinos ahí, sí. ¿Qué tal fue el partido? ¿Gustó? Yo vi, escuché Continental, Argentina 2, Alemania 2, lo único que escuché. No, bueno, primer tiempo lo pasó por arriba. Sí, y en el segundo tiempo, después de los 30 minutos en adelante, Alemania llegó un poco más sin pierna y bueno, Argentina empezó a reaccionar con los cambios que hizo. Así que, o encontraron a la vuelta con los cambios que hizo ahí el Scaloni. Sí, sí, con los cambios a Largo, a Cuña, empezó a mejorar el equipo. Mirá vos, mirá vos, bueno, acá hay un futbolero, eso es bueno, tiene un poco de conocimiento también de la selección argentina. Roberto, me sorprendió, ¿estás trabajando con el infantil? ¿Con qué categoría estás trabajando? Estamos con mi sobrino, con la cesta de Independiente, entrenando. Bueno, vale, ¿volviste al viejo amor? ¿Quedó un poquito de tiempo dedicarle tiempo al fútbol? Porque vos sos de fútbol, de liga, y sabés que la liga venía media, viene media, los ponchazos. Bueno, y estos chicos, ¿qué edad tienen? ¿15, 16? Estos son 2005, tienen 12, 13 años. Tenemos 2005 y 2006 también mezclado acá. Bueno, me decías que estás jugando ese torneo pre-liga, el pre-liga que se domina. Es el pre-liga, sí, sí. Bueno, comenzó ya la segunda ronda y ¿cómo viene Independiente? ¿Cómo venís trabajando con tu sobrino? ¿Quién es el técnico vos o el sobrino? No, no, el técnico de mi sobrino. ¿Vos sos el ayudante? Yo soy el ayudante, soy el que lo aconseja un poquito atrás. Pero, no, no, él es la autoridad máxima del equipo. Pero, no, o sea, estábamos en la segunda rueda, en la primera rueda nos veníamos medio mal. Ahora arrancamos el sábado pasado la segunda rueda y le ganamos a las grutas 3 a 2. Después de ir perdiendo a cero se le dimos vuelta y bueno. Y ahora, el fin de semana que viene enfrentamos a Ferro y vamos a ver si ya podemos empezar a ganar algunos partidos más. Roberto, ¿notás responsabilidad de los chicos también de esta edad? Como decís vos, 13, 14 años. Sabemos que las generaciones han cambiado de los chicos. Y antes me acuerdo que te decían en cuarto o quinta venía a entrenar y vos a las 6, ¿era 6 menos cuarto o 6, 5 y media estabas ahí? A las 3 también sabíamos estar ahí con la pelota ya. No, no, los chicos son responsables. Por la parte, los chicos nuestros que tenemos son responsables. Así que, por ahí, bueno, algunos chicos vienen medio tarde por el tema del estudio y todo eso. Pero, como en todos lados pasa. Pero, no, no, son responsables de los chicos. Bueno, Roberto, vos que sos futbolero, como decís vosotros, que conocés la liga. Una lástima que hemos perdido nuestra liga regional atlántica. Y ahí trata un grupo de gente conformar la famosa liga atlántica, esta preliga. ¿Qué nos está faltando? ¿Tu opinión también como un jugador? ¿Qué nos está faltando? ¿Más dirigentes, gente que quiera trabajar en el fútbol nuestro? Y, mirá, no hace falta gente que trabaje. Gente que quiera, que quiera realmente la liga de San Antonio. O sea, que trabaje, trabaje para un bien, para nuestro pueblo, viste. Ya, claro, se lo lleva bien, mató. Y nosotros necesitamos una liga nuestra propia, pero más por ellos. Por los chicos, porque ellos son los que el día de mañana van a tener que jugar en la liga. Porque si no los pibes, termina esto y se pierde todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!